Voy a enseñar algo que no sé, se dan cuenta, está en ley que es obligación enseñar la Constitución Política de la República de Guatemala. En la ley del Currículum Nacional Base también lo preceptúa, lo preceptúa sobre datos importantes de la Constitución. Se sabe perfectamente que la Constitución preceptúa que después de las seis no puede haber captura, ¿verdad? No puede haber captura después de las seis de noticias. ¿Sabe también que desde por deuda no hay prisión? Prácticamente lo establece la Constitución. Ah, no, llegue a Electra. Si no me paga hoy, me denuncio. No, no me denuncio.